Me pregunto si has olvidado ya La sombra bajo el árbol que me das a andar Comíamos helado en el verano aquel Y el viento esperas Me pregunto si has olvidado ya La vez que tú sonrendo me has dicho que El mundo está repleto de mentiras Así que juntos debemos buscarle valor Nunca me olvides así No te desvanezcas de mí No todo se debería tratar de por siempre estar aquí Cuéntamelo todo, te escucharé Dime que el verano vendo otra vez Lo que he dibujado aún en mis ojos quedó Es un fantasma y real El viento que mi ropa te move Los recuerdos que ahora yo olvidé Suavemente respiraste Así este verano se siente Me pregunto si has olvidado ya La sombra de verano que el árbol dejó No pude distinguir las nubes al volar Por la colina lejana Tanto tocó mares que hiciste otra vez Atrapar con tus manos las nubes que Dibujan el papel que ahora con fuerza sostienes Mi risa quisiera mostrarte Nunca lo olvides así No te desvanezcas de mí No todas esas cosas quedarán En la historia sin final En este momento me perderé Todas las palabras olvidaré Porque si sonríes tú Somos fantasmas que el verano antes verás De tus sentimientos quiero saber Si el aroma del verano tendré Suavemente respiraste Uh-uh-uh-uh Nunca te olvides de mi No te desvanezcas así No todas esas cosas tocarán nuestros corazones ya Cuéntamelo todo, te escucharé Si haces solo adiós, lo quiero saber Todavía veo yo esa fantasma que en el verano floreció No me des palabras ni tiempo Todo lo que quiero es tu corazón Suavemente respiras tú Hasta que el verano se aleje El verano que es poder ser Me pregunto si es olvidado ya la sombra del verano que vimos pasar Comíamos al lado bajo el árbol que Ahora el viento espera Cuéntamelo todo, te escucharé Dime que el verano vendo otra vez Lo que he dibujado en mis ojos quedó Es un fantasma y real El viento que en mi ropa te mueve